¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos? Para dividir y parar este movimiento, no somos nadie, no, no, no Hay que ya multiplicarnos, hay que ya levantarnos Pero siguen dividiendo, quieren parar movimiento Hay que ya multiplicarnos, hay que ya levantarnos Pero siguen dividiendo, quieren parar movimiento ¿Cómo empezarlo? ¿Cómo decirlo? Aquí hay que ser más como Cristo No soy pobre, tampoco no soy rico, tengo el amor de Dios y lo multiplico Con su palabra yo me edifico, no con tu pasatiempo, no con tu mito ¿Qué importa? Mira lo que aquel día dijo, tengo la salvación y hoy la predico Aquí hay que ser más que un equipo, ser un ecuadrón, multiplicar a los soldados Prepara el batallón, vamos para afuera, esto aquí, mira, no lo hace ya cualquiera En la nueva era, se conforman con lo de adentro, no quieren lo de afuera Traigo yo la meta, es la mera neta, y escúchame, esto es para todo el planeta Hay que ya multiplicarnos, hay que ya levantarnos Pero siguen dividiendo, quieren parar movimiento Hay que ya multiplicarnos, hay que ya levantarnos Pero siguen dividiendo, quieren parar movimiento Quieren dividir, quieren destruir, mi espíritu tú no vayas a oprimir La religión, mira, no murió por mí, es Jesucristo que me vino a redimir Tenemos la verdad, pero no sé lo de aquí ¿Qué pasó? Mira qué sucedió, dónde está el amor Hemos preparado nuestra propia persecución Donde no prohíben predicar la salvación Donde no nos dejan llegar a la misión Hay que ser discípulos por toda la nación Eso fue lo que dejó ya escrito Hay que ya levantarnos, hay que ya multiplicarnos Esto es para todo lo ministro, esto es para todo el pueblo Hay que ya multiplicarnos, hay que ya levantarnos Pero siguen dividiendo, quieren parar movimiento Hay que ya multiplicarnos, hay que ya levantarnos Pero siguen dividiendo, quieren parar movimiento Tenemos miedo ya a negarnos, aceptar lo que vino a buscarnos No hablo de movimientos latinoamericanos Subele al radio Donde no se le won't say, multiply it Not divide it, veganize it Cara, tú just wants Christ it He got the bread, and then multiplied it Do you understand it? We got the work, but we just don't expand it No matter what language, todo merecemos Aquí es el chance, es un avance To the movement that Jesus Christ found it No te can't stop it, do you really want it? Gotta keep it moving, gotta keep it going, gotta keep it growing Do you really know him? Let's multiply y siempre, siempre, siempre su nombre Hay que ya multiplicarnos, hay que ya levantarnos Pero siguen dividiendo, quieren parar movimiento Hay que ya multiplicarnos, hay que ya levantarnos Pero siguen dividiendo, quieren parar movimiento ¡Gracias!